Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para la solemnidad del Cuerpo y Sangre Santísimos de Cristo en el ciclo A. Es la que conocemos como la solemnidad del Corpus Christi, es un término que se sigue utilizando y que por supuesto significa Cuerpo de Cristo. Esta celebración nos invita, en cierto sentido, a volver a ese momento central del triduo pascual en el que Cristo instituye la Eucaristía, pero el énfasis propio de la festividad de Corpus Christi está en la presencia real de Cristo, y cada una de las lecturas que tenemos tanto en el ciclo A como en el B como en el C va en esa dirección. En el ciclo A, el texto correspondiente es el que se toma de San Juan, y es lo que vamos a hacer ahora en el capítulo sexto. Va hacia la parte final de ese capítulo sexto, cuando Cristo se presenta a sí mismo como el pan vivo, el pan que da vida. Pidamos al Señor la gracia del Espíritu Santo para recibir esta revelación, no como un objeto de estudio simplemente, sino ante todo como una buena noticia, como un evangelio de amor y de salvación que llega a lo profundo de nuestros corazones. Vamos a pedirlo con la intercesión de María Santísima. Sabemos que el milagro de la encarnación, podríamos decir la llegada de ese pan vivo a nuestra tierra, pues fue fruto del amor de Dios, por supuesto en primer lugar, y luego del sí de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos entonces al texto. Como de costumbre, leemos primero el texto en español. Se trata, ya lo dijimos, del capítulo sexto de San Juan, en este caso los ocho versículos del 51 al 58. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne para la vida del mundo, por la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive, me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Ese es el texto que tenemos, capítulo sexto de San Juan, un capítulo que nos hemos encontrado también en el tiempo pascual. Durante los evangelios del tiempo pascual, se hace un recorrido por textos fundamentalmente de San Juan. Y lo primero que se toma de San Juan es del diálogo entre Jesús y Nicodemo. Lo segundo, podríamos decir una segunda porción de textos del tiempo pascual, está relacionado precisamente con el pan vivo, con el pan de vida. Esto ya nos da una ruta, esto ya nos da una indicación sobre la importancia que tiene la vida, por supuesto, en el misterio pascual y también en este pan que es llamado precisamente el pan vivo. De todos los ocho versículos de este evangelio, nos va a interesar especialmente el séptimo. El versículo 57 me parece que va al corazón del esquema teológico fundamental del evangelista Juan, que se cumple precisamente en el pan vivo y por consiguiente en la Eucaristía. Ese esquema, para que lo tengamos presente desde el principio, es que hay una fuente, esa fuente, esa fuente, esa fuente, de esa fuente procede el enviado, que es el hijo, el unigénito, la palabra, estos términos se utilizan en el evangelio de Juan, y luego esa palabra, ese hijo, ese enviado, a su vez envía a los discípulos, a su vez nos hace hijos y a su vez nos convierte en buena noticia, en cierto sentido, nos convierte en palabra para el mundo. Así que ese es el esquema, el padre que envía a su hijo, el hijo que envía a sus discípulos, el padre que da vida al hijo, el hijo que da vida a los discípulos, el padre que sostiene al hijo, el hijo que sostiene a los discípulos. Los discípulos deben permanecer en el hijo, como el hijo permanece en el padre. El hijo es obediente al padre, los discípulos deben ser obedientes al hijo. Ese esquema, repito, es absolutamente fundamental en el evangelio de Juan, y es el esquema que encontramos también cuando se habla del pan vivo. Vamos al texto griego con algunas anotaciones en latín, como solemos hacer. Egoimi, yo soy, o artos, artos, artu, la palabra de género masculino, es pan, yo soy el pan, hot son. El verbo tao, que aquí lo tenemos separado, el verbo tao, es muy importante en este pasaje, porque es la característica fundamental del padre. El padre es el padre viviente, es el padre tzom, es el padre que vive, y ese padre que vive es el que hace posible la vida del hijo, y ese hijo que vive es el que hace posible la vida nuestra. De tal manera que al darnos de sí, al darnos de su cuerpo y de su sangre, al darnos de sí, al darnos de lo que él es, podemos decir que nos hace también partícipes de la vida que él tiene, y que no es una vida que él se haya dado a sí mismo, sino que es una vida que ha recibido del padre. O sea que toda la revelación, y en realidad todo el evangelio de Juan, lo que hace es que miremos, es invitarnos, exhortarnos, casi diría yo, forzarnos a que veamos al padre, a que miremos hacia el padre. Observemos el contraste entre este pan y el pan que nosotros conocemos. El pan que nosotros conocemos es el pan anabás, es el pan que se levanta y se levanta de la tierra, es el pan que brota de la tierra. Diríamos en griego, ectesges, ectesges anabás, es decir, que se levanta de la tierra. Ese es el pan que nosotros comemos, el pan, ese yo, de centeno, de cebada, de trigo, y en general los alimentos que tomamos, los tomamos porque brotan, porque se levantan. En cambio, este pan desciende. Obsérvese la dinámica que aparece aquí. El pan que desciende, que es lo que se indica con la palabra catabás, del verbo catabáino. Catabáino significa descender, es un movimiento descendente. Anabáino es un movimiento ascendente. Entonces, el pan nuestro, llamémoslo así, el pan natural, es el artos anabás, es el pan que se levanta, es el pan que brota. Y el pan, del que aquí sí nos habla, es el pan catabás, es el pan que desciende, es el pan que viene a nosotros. Además, el pan que se levanta, se levanta, sale porque ha sido cultivado. Es el fruto de nuestro esfuerzo, es el fruto de nuestro trabajo. Así, por ejemplo, en la misa decimos, bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, anabás, que brota, que surge, que se levanta, fruto de la tierra y del trabajo. Ese es el pan natural. Pero ese pan natural es el que entra en contraste con el pan sobrenatural, que llega como un regalo, que llega como un don. Y sigue diciendo Jesús, Ean, una conjunción condicional. Ean tis, si alguno, fage, el verbo fago significa comer, pero vamos a encontrarnos con dos verbos para comer en este texto de San Juan. Un verbo es fago y el otro verbo es trogo. Fago es alimentarse y puede utilizarse de un modo más metafórico. En cambio, el otro verbo que aparece, trogo, prácticamente hace alusión a la parte física, hace alusión al acto físico de comer y casi podríamos decir masticar y deglutir. Es decir, es el acto físico de comer. Ean tis, fage, ectutu, tu artu, si alguno come de este pan. Ectutu, tu artu, si alguno come de este pan, tsese, que es el verbo tsao, pero en futuro. Ahí aparece inmediatamente la sigma característica del futuro griego. Ean tis, fage, ectutu, tu artu, tsese eistona iona. Vivirá para siempre. Entonces, el primer contraste entre el pan natural y el pan sobrenatural es que el pan natural, anabás, es decir, es pan que brota. El pan sobrenatural, el pan que llega, viene de Dios, catabás, viene de arriba hacia abajo, del cielo hacia nosotros. El pan natural es fruto de trabajo. El pan sobrenatural es fruto del don. El pan natural no puede dar vida para siempre. Como decía algún predicador, y lo repito con gusto, el pan natural lo que hace es empujar la muerte, aplazar la muerte. Mientras que el pan sobrenatural es el pan que permaneciendo vivo en nosotros, es el pan que vive, como llega vivo a nosotros, y como vive en nosotros, pues también nos puede dar vida. Y el pan, caigo hartos, esta D es una conjunción hilativa. Entonces, caigo hartos, de con ego doso, pero el pan con ego doso, del pan que yo daré. Fíjate que es fruto de un don. El pan catabás, el pan que viene de lo alto, el pan celestial, es fruto del don. O sea que nosotros experimentamos en el pan, experimentamos el don que es Cristo mismo. Cristo mismo ha sido dado, dado por el Padre, y nosotros experimentamos el don de Cristo singularmente en el pan celestial. Caigo hartos, de con ego doso, que sarx muestin, es mi carne, es mi carne, hiper testu cosmu, choez. Es mi carne, hiper testu cosmu, choez. Para, hiper, es como el propósito, test choez. Hiper pide genitivo, por eso aparece test choez. Es el pan para la vida, o es el pan por la vida, tu cosmu, para la vida del mundo. Entonces, el mundo aparece aquí como capaz de recibir la vida, pero que no tiene vida en sí mismo. Es decir, el mundo, el mundo está continuamente, podríamos decir, desfilando hacia la muerte. El mundo está en el proceso, en el descenso, en la caída perpetua hacia la muerte, y ese mundo que cae hacia la muerte, ese es el mundo que nosotros nos encontramos aquí, rescatado, sostenido por el don del pan. Tres veces aparece el verbo chao, el verbo vivir, aquí. Aparece como característica del pan, que el pan es hochon, es el pan que vive. Luego, el que come de este pan, chesei, es el pan que da vida, el que coma de este pan vivirá. Y es el pan que ha sido dado para la vida del mundo. Es un pan que se recibe como regalo. Ema junto, del verbo majomai, majomai significa pelear. Aquí traducen como discutir. Estamos en el versículo, versículo cincuenta y dos. Este verbo es bastante fuerte. En algunas obras clásicas de la literatura griega, se utiliza la expresión mako o makia para indicar la batalla. Por ejemplo, la batalla de las ranas, ¿no? Se dice algo así como parakiomaquia. Es la batalla de las ranas, una obra clásica griega. Entonces, realmente es pelear, eso es lo que significa. Literalmente es eso. Entrar en la batalla, pelear. Por eso, de un modo ya metafórico, puede significar también el esfuerzo que se hace. Digamos, la lucha que uno tiene, por ejemplo, para vencerse a sí mismo, para lograr un resultado. O también el discutir, lo traducen aquí. Pero obsérvese que el sentido primero, en este versículo cincuenta y dos, el sentido primero es el sentido de pelear. Es decir, hay división y hay enfrentamiento. Dice, Dice aquí, Esto es muy interesante porque la pelea se da entre ellos. Cuando uno mira, cuando uno mira, o por lo menos eso me pasó a mí, cuando uno escucha algunas traducciones, uno piensa que la discusión era discusión o pelea entre ellos y Jesús. Pero resulta que no, resulta que lo que nos encontramos aquí es que la discusión es entre ellos o la pelea es entre ellos, la polémica es entre ellos. Y es que no deja, no deja alternativa la construcción gramatical porque dice pros alelus, alelus es unos en contra de otros. Los judíos peleaban entre sí, entre sí. No cabe ni siquiera la posibilidad de decir que estaban discutiendo en ellos mismos. Si se hubiera dicho en ellos, todavía quedaría la posibilidad de si era como una especie de incredulidad interior o una circunstancia que se presentaba en el grupo. Aquí es una discusión entre ellos. Ese dato es importante. Emajonto está en pretérito imperfecto del verbo majoma, ya lo dijimos. Emajonto un prosalelus joyudayo ilégontes diciendo ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Esa es literalmente la pregunta. Y la pregunta está en esto, en el pos, que aparece también destacado aquí. La pregunta está en el pos. ¿Cómo puede éste ayudarnos, cómo puede éste darnos a comer su carne? Y esa es la pelea que ellos tienen. Es decir, que la primera pelea de ellos o la discusión que ellos tienen no es en primer lugar si puede o no puede. Si puede o no puede darnos a comer la carne. Sino más bien ellos discuten y claramente hay distintas interpretaciones sobre cómo puede ser eso. Ellos no están discutiendo si sí o si no. Ellos están discutiendo es cómo puede ser. Y esto es interesante porque a lo largo, y por eso lo estoy destacando, porque a lo largo de los siglos lo que ha sucedido es eso. Es decir, que se han presentado discusiones sobre el cómo. Así, por ejemplo, mayoritariamente los protestantes consideran que el cómo de Cristo darse como alimento corresponde básicamente a que él, cuando nosotros lo aceptamos por la fe, lo estamos comiendo. Lo estamos comiendo. Entonces, la típica interpretación protestante es esa, que la fe hace que nosotros aceptemos a Cristo, y al aceptarlo en cierto sentido lo hacemos nuestro, y en ese sentido también metafórico nosotros nos comemos a Cristo, y esa es la interpretación que ellos dan. Otra interpretación que, por supuesto, se rechaza inmediatamente, sería la interpretación materialista, que miraría si se trataba de comer, pues, literalmente, los huesos, los músculos de Jesús de Nazaret. Otra interpretación, que es la propia mente católica, es la que asegura que sí hay una presencia de Cristo, que esa presencia de Cristo está en la Eucaristía. Precisamente, y que la Eucaristía, precisamente, y que la Eucaristía es la respuesta a ese cómo. O sea, que este cómo de aquí, este pos, tiene su respuesta en el sacramento eucarístico. Pos dunataihutos, cómo puede éste, emindunai tensar kautuf again, cómo puede éste darnos a comer su carne. La discusión está en el cómo, y esa discusión alcanza un cierto nivel de agresividad, porque, repito, mahomai, es un verbo que se refiere a la pelea. Hay distintas posturas, ellos no pelean en primer lugar con Cristo, sino que pelean unos con otros, y esa pelea se refiere al cómo. Nosotros afirmamos, nosotros los católicos afirmamos, y vamos a ver que el texto efectivamente respalda la interpretación católica. Nosotros los católicos afirmamos que se trata, básicamente, del sacramento eucarístico. Eipen un autóis fue Jesús. Les dice Jesús. Amén, amén, legojimin. Amén, amén. Es una expresión que aparece varias veces en los evangelios, y que precede a una afirmación solemne. Eán me fágate tensarca tu huyú tu anthrocu, si no coméis la carne del Hijo del Hombre. Que ipinteutu tu jaima, to jaima, ukejete choen en heu tois. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Cuando ya uno toma este texto, cuando ya uno toma este versículo cincuenta y tres, lo toma con todo su peso, con toda su fuerza, uno ve que la interpretación típicamente protestante no se logra sostener. Porque vamos a suponer, vamos a suponer que efectivamente la fe es nuestra manera de acoger a Cristo, y vamos a suponer que metafóricamente estamos comiéndonos a Cristo cuando le hacemos nuestro porque creemos en Él. Vamos a suponer todo eso, que es suponer ya bastante. Viene una pregunta, y entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Se habla aquí, no sólo de comer la carne y beber la sangre. Si esto lo unimos con los relatos que aparecen en los evangelios sinópticos, si esto lo unimos con los relatos de lo que es propiamente la institución de la Eucaristía, tomen y coman, esto es mi cuerpo, y de nuevo aparece el verbo fago, tomen y beban, esta es mi sangre, y ahí aparece el verbo pino, que en griego significa beber. ¿Cómo no conectar las cosas? ¿Cómo no conectar lo que aquí se dice, que hay que comer la carne y hay que beber la sangre, con lo que realiza Cristo en la última cena? Tomen y coman, esto es mi cuerpo, para comer, tomen y beban, esta es mi sangre, para beber. ¿Cómo se hace? ¿Cómo no conectarlo? Es decir, si se tratara solo de un comer metafórico, ¿por qué entrar en este detalle de comer la carne y beber la sangre? Y si estuviéramos hablando de un comer metafórico, ¿cómo conecta, cómo explicar la conexión que indudablemente tiene Juan 6.53 con los relatos de la institución eucarística, como aparecen en Mateo, como aparecen en Marcos, como aparecen en Lucas, y como aparecen en la primera carta de los Corintios, capítulo 11? Entonces, no se trata de un comer metafórico. No se trata de un comer metafórico. Para que lo entendamos todavía más, aparece el siguiente verbo. Jotrogon muten sarca, caipinon muto jaima, ejitzo en ayonion, cawanastés autón, tescate gemera. Jotrogon, trogo, es un verbo muy fuerte, es un verbo muy fuerte que hace alusión al comer. De hecho, hay una hipótesis etimológica que dice que nuestro verbo, nuestro verbo tragar, viene de trogo en griego. Literalmente, el verbo trogo significa masticar. es este acto con los dientes. Es el masticar. Es un acto completamente físico. Porque el comer todavía uno lo puede interpretar, aunque toca estirar las palabras, todavía uno puede interpretar el comer a la manera protestante diciendo, bueno, es que se trata de un acto metafórico. Cuando yo acepto a Cristo, pues entonces estamos realmente aceptando a Cristo, lo estamos haciendo nuestro, en ese sentido lo estamos comiendo. Mira, aquí es el que come mi carne. Casi podría decir el que traga, el que mastica, yo sé que suena muy brusco. El que mastica mi carne, el que mastica y traga mi carne. El que bebe, ¿cierto? Dice caipino muto jaima, y el que bebe mi sangre. Eje itsoen ayonion. En castellano no se notan estos dos verbos porque ambos han sido traducidos por comer. Aquí aparece come mi carne y aquí aparece si no coméis la carne. Pero fíjate que en griego son verbos distintos. Aquí tenemos fagete, el verbo fago, que admite todavía una interpretación metafórica, un poquito difícil, pero se puede admitir la interpretación metafórica, mientras que el otro es el verbo trogo, que es un verbo realmente es un verbo que ya se alude a la actividad física. Es muy fuerte. ¿Qué se puede decir entonces aquí? Pues a mí me parece que la única interpretación posible es que hay un elemento corporal y que ese elemento corporal conecta con el Hijo de Dios, con el Hijo, con ese que con tanta humildad y verdad se llamó, se llamó el Hijo del Hombre, el Unigénito del Padre. Entonces, eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos. Bueno, volvamos al versículo 54, miremos en latín que nos ofrece. El 54 dice, y el 53 dice, Nisi Nisi manduca veritis carne en fili hominis. O sea que en latín, lo mismo que en español, se utilizan, se traducen los dos verbos, fago y trogo, se traducen por el un solo verbo. En el caso del latín es el verbo manduco, en el caso del español es el verbo comer. Pero nos damos cuenta que hay una progresión del versículo 53 al 54 en la medida en que trogon es mucho más es mucho más material. Y yo creo que yo creo que en esto tenemos que ser muy firmes. Se trata de un alimento que puede ser masticado. No es entonces un solo acto espiritual o intelectual de fe. Hegar Sarksmu al Eces Stimbrosis todavía más. Mi carne es verdadera comida. Dime cómo se puede conectar esto con la interpretación de que se está hablando aquí de la aceptación de Cristo por la fe. Jegar Sarksmu pues mi carne al Eces Stimbrosis es verdadera comida. Kaitohaimamu al Eces Stimbrosis es comida y si tú miras en el Nuevo Testamento pues brosis es comida para la boca para el vientre para el cuerpo. Posis es bebida para la boca para el vientre para el cuerpo. Mi carne es verdadera comida mi sangre es verdadera bebida y vuelve al verbo trogo permanece apareció el verbo meno un verbo fundamental en el evangelio de Juan porque ese permanecer es el que asegura la comunión de la vida la comunión de vida es el permanecer el que asegura la permanencia el que asegura la comunión de vida el capítulo de San Juan donde más se afirma esto es el capítulo que tiene que ver con la vid verdadera el capítulo quince el que permanece en mí da fruto el que no permanece en mí es arrojado al fuego el dar fruto y un fruto que permanezca es la misma idea que encontramos aquí eso es tener vida en uno y eso es poder dar fruto la vida eterna la vida sin límites la vida que trasciende todo el límite humano que es lo que significa la vida que trasciende todo el límite humano pues esa es la vida que nosotros encontramos en Cristo y esa es la vida que nosotros encontramos en la Eucaristía digamos así al versículo 57 que ya lo comentaba inicialmente y aquí viene la secuencia como me envió el padre que vive y yo vivo a través del padre aparece aparece la misma preposición de yo vivo por el padre es decir a partir del padre en razón del padre dicho de otra manera mi vida es inexplicable sin el padre la vida del cristiano es inexplicable sin Cristo y la vida del cristiano es inexplicable sin el cuerpo de Cristo sin el cuerpo de Cristo ese cuerpo que puede ser masticado esa sangre que tiene que ser bebida y por supuesto si si en ese cuerpo está Cristo pues no estamos hablando solamente de un símbolo por eso este texto es magnífico para la hermosa fiesta que tenemos del cuerpo y sangre de Cristo porque para hablar de que él permanece en nosotros fíjate lo que teníamos en el versículo anterior un símbolo no es algo que permanece en mí si yo miro por ejemplo el símbolo de la cruz el símbolo de la cruz en sí mismo no está dándome vida a mí no está vivificándome a mí el símbolo de la cruz o el símbolo del nombre de Cristo el yxys no me está dando vida a mí entonces ¿qué es lo que me da vida? es él mismo pero ese él es el que se ha querido dar como hartos catabás como pan que baja el que me mastica y traga el que me hace suyo el que se alimenta alimenta su cuerpo y su alma y es que esto es plenamente bíblico porque la Biblia constantemente nos conduce a un modelo antropológico que es completamente unitario la idea de que se alimenta mi mente se alimenta mi espíritu se alimenta mi alma y mi cuerpo quedan ayunas esa idea es muy ajena a la Biblia es todo nuestro ser el que recibe ese alimento aquí aparece la idea del envío que no se desarrolla en este contexto pero que si se desarrolla al final del evangelio de Juan y se va a utilizar una expresión muy semejante a esta como el padre me envió yo os envío como el padre tiene vida y me dio vida yo tengo vida y les doy vida a ustedes esa es la idea termina nuestro texto diciendo este es el pan que vino del cielo no como el que comieron sus padres y murieron tercera vez que nos lo dice el que come de este pan el que come de este pan vive para siempre el que come de este pan vive para siempre esta alusión al pan que comieron los padres que era un pan que parecía venir también del cielo pues a ver el maná no propiamente venía del cielo si nosotros vamos a la descripción del maná nos damos cuenta que de lo que se habla es que como una especie de rocío que al quitarse el rocío formaba como una harina claramente sobre las hojas de las plantas esa harina se recogía y con esa harina se hacía un pan ese era el maná pero nosotros sabemos que el rocío no cae el rocío se forma el maná se formaba ahí o sea que el maná no era propiamente alimento celestial pero si alguno pudiera pensarlo la gran diferencia entre el maná y el don de Dios en Cristo es que el don de Dios en Cristo viene del cielo es celestial y es celestial significa que no está sujeto a la corrupción no está sujeto a los intereses a los imperios de esta tierra ese es el pan vivo ese es el pan que nosotros reconocemos y al que adoramos por eso adoramos a Cristo en el sacramento eucarístico muy particularmente en la solemnidad del cuerpo y sangre del Señor gracias por estar aquí que Dios nos bendiga y gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén